El año entreno, seguramente que este año vaya a terminar el año con unas 750 horas de entreno y eso, bueno, son 750 horas pasadas en la montaña, ya sea corriendo o haciendo esquí de montaña o haciendo bici de carretera y, bueno, luego tendríamos que sumar unas cuantas más de horas que pasas en el monte y que no son forzosamente de entreno, pero que también están. Y luego, claro, como necesitamos el monte para entrenar, también vivimos en el monte, o sea, que quizá se podría decir que vivimos todo el año en el monte, porque pasamos todo el año en el monte porque cuando no estamos entrenando en el monte, vivimos en el monte, o sea, en el monte donde, bueno, hay casas, hay calles asfaltadas, que la gente tampoco se piensa que la montaña es un sitio muy, muy distinto de lo que es la ciudad, pero bueno, también, o sea, llega el internet, hay calles asfaltadas, hay gente que se pelea también, o sea, en el monte no es todo tan bucólico como ha querido mostrar un poco la literatura de montaña. Depende de cómo hagas las horas, o sea, de estas 750 horas no todas son a 150 pulsaciones, aquí hay días de intensidad que vas a 180 o 190, días que vas de recuperación, que vas a 130 pulsaciones y días de volumen, pues que vas a 150, ¿no? Y es un poco, la gracia del entreno es variar para que tu cuerpo esté constantemente diciendo, bueno, este ahora ¿qué me está haciendo aquí? Me está tocando un poco los cojones y voy aquí a tener que hacer una adaptación y es esto, ¿no? El entreno es como una balanza entre destrucción, que es el entreno que te destruye, y construcción, que es lo que hace, que es todo lo que tu cuerpo construye durante el entreno invisible, que lo llamamos el descanso. No sé, objetivos personales, yo creo que el objetivo de todo el mundo es ser, aunque parezca un tópico, pero si son tópicos es por algo, porque tienen gran parte de razón, aunque los tópicos parezcan que no se puedan decir o no queda bien decirlos, bueno, pues creo que ser feliz y que todas las cosas que hagas en la vida, pues conduzcan a esa felicidad. Si para conseguir esa felicidad tienes que hacer esquí de montaña, meterte allí cuatro horas cada día, niebla, sufriendo, pues haz esto. Si para conseguir la felicidad, pues otra cosa, pues otra cosa. Pero el objetivo, yo creo, de toda persona humana es ser feliz. Luego hay gente muy rara que disfruta, se sienta feliz haciendo pasarlo mal a los otros, pero bueno, eso cada uno es como es. Correr es más un deporte más, que no se me malinterprete, porque yo también practico carreras por montaña, pero es un deporte más sencillo, más, 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 no, o sea, es un deporte más sencillo, más, más, más simple, más, más primitivo, quizá, porque al final se trata de correr y correr es una cosa que desde que el hombre anda con dos patas se ha hecho, ¿no? El esquí de montaña es un deporte que requiere un poco más de tecnología, no solo por el material, que también, sino porque, claro, ese material hay que saberlo utilizar, ¿no? Y eso requiere una técnica y es un deporte quizá en ese sentido más elitista, ¿no? Las carreras por montaña es un deporte mucho más popular porque, por esto, ¿no? Porque no necesitas nieve, no necesitas esa técnica y no necesitas ese material que también es un factor limitante, ¿no? Con lo cual las carreras por montaña es un deporte, es esto mucho, quizá un deporte como la bici o como la carrera por asfalto o así. Y bien, mi relación con las carreras por montaña, a mí me gustan las carreras por montaña que sean de montaña, ¿no? Las carreras de montaña que ahora hacen y que te meten 10 kilómetros de pista forestal llana que tienes que casi venir del asfalto y de saber correr a 2.30 el kilómetro, ¿no? A mí las carreras que me gustan son carreras en las que las subidas tengas que andar gran parte de ellas y en las bajadas pues sean bajadas técnicas y que se discurran en un medio alpino y a una cierta altitud. Con lo cual no despecio a las otras, ¿eh? Pero son carreras que a mí no me interesan y creo que es buena que haya de todo porque así son carreras que pueden llegar a más gente que quizá no esté preparada para hacer una carrera a 3.000 metros o a 2.500 metros. Y luego quizá no participo a más carreras porque a mí me gusta más el esquí de montaña y el hecho de practicar carreras por montaña en verano y esquí de montaña en invierno es una cosa muy estresante para el cuerpo y quizá tengas que priorizar más una temporada que la otra y solo una persona como Kilian pueda compiginar o quizá Remy Bonet, ya veremos, pueda compiginar las dos, ¿no? Y rendir bien en las dos. Pues yo en verano escojo menos carreras para tener más tiempo de recuperación entre carreras y luego más tiempo para entrenar, ¿no? También en las carreras por montaña en mi opinión son carreras que dejan mucha más mella en el cuerpo que las carreras por esquí de montaña. Normalmente son carreras en las que hace calor, son carreras más largas que las de esquí de montaña, que normalmente todas las carreras por montaña son de más de dos horas. En esquí de montaña estamos hablando de hora y media, más o menos. Y luego el hecho de que hay un impacto contra el suelo en las bajadas o en trazos llanos, eso provoca una destrucción de fibras musculares, que es un estrés añadido al cuerpo a la hora de la recuperación. Y eso hace que las recuperaciones sean mucho más largas, con lo cual hay que, en mi opinión, en verano no hay que correr tanto. El cuerpo tiene un límite y o bien llegan lesiones o bien llegan sobre entrenos y todo el mundo lo va viendo que quizá no es bueno correr tanto. Yo creo que el deporte de alto nivel no es sano. O sea, ya sea esquí de montaña, carreras por montaña, bici y lo que sea. Yo creo que el deporte de alto nivel no es sano. Lo que pasa es que, bueno, luego quizá vivir en Barcelona, donde hay una contaminación y fumar, tampoco es sano. Y es menos sano que hacer el deporte de alto nivel. Pero bueno, yo creo que el deporte de alto nivel no es sano, a pesar de que hay estadísticas que dicen que los deportistas de alto nivel viven más años que la media de la población. Pero bueno, yo creo que el nivel de estrés que le metes al cuerpo y tal no creo que sea la mejor forma de hacer salud. O sea, seguramente es mucho más saludable salir a correr una hora al día tranquilamente que hacer lo que hacemos nosotros. Pero bueno, luego también si el deporte de alto nivel lo haces bien, le pones al cuerpo la gasolina que necesita, cuidas tu cuerpo con fisios, etcétera, etcétera. Entrenas como toca, escuchas bien el cuerpo para descansar cuando tienes que descansar. Es mucho distinto hacer esto que hacer deporte de alto nivel a full gas sin mirar nada. El riesgo en el esquí de montaña es un riesgo propio de la competición, es decir, de ir demasiado rápido en una bajada, caerte, tocar con una piedra que pueda haber. Pero lo que es el riesgo de, digamos, de aludes, riesgo de caerte en una arista... Esto, por muy espectaculares que aparezcan las imágenes, creo que no es mucho así, ¿no? Por ejemplo, aquí ahora en la Fontblanc, en esa Copa del Mundo, hoy hemos visto que hemos ido a reconocer cómo ayer estuvieron tirando petardos en las zonas donde hay la carrera y tirando los petardos para que luego, si hay una luz, baje la luz y luego se puede hacer la carrera en buenas condiciones. Luego hay un punto de incertidumbre y un punto de mala suerte que siempre puede existir y, bueno, el monte, claro, no es un campo de fútbol, es un medio peligroso, pero yo creo que en las competiciones de esquí de montaña el riesgo se minimiza mucho por esto, porque se lo miran mucho y hay una responsabilidad y también creo que los corredores tienen el nivel para que no haya problemas de ese tipo. En una competición, si piensas mucho, te paras. Dices, ¿qué estoy haciendo aquí? Pero te da tiempo para pensar en la carrera, en decir, ahora viene eso, ahora viene lo otro, ahora esa bajada, ahora esa subida, para eso sí que hay que pensar. Para pensar en por qué estoy aquí, mejor no pensar. Gracias. 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 Gracias.